Como siempre vamos a recibir gente importante aquí en nuestro set. Vamos a dar la bienvenida a Linda Gray que precisamente viene desde Holanda. Bienvenida Linda a Santo Domingo. Gracias. También nos acompaña en la mañana de hoy la doctora Mayelin de Lara. Ella actualmente nos representa en Canadá como encargada del CERD allá en este hermoso país. Bienvenida Mayelin acá. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Vamos a hablar de cosas interesantes porque realmente Mayelin desde su posición nos trae esta invitada aquí al país para hablar de un concurso. Un concurso de belleza que tiene cierta razón social. Y por eso la presidenta Linda Gray nos va a contar un poquito con el español que sabe de qué se va a tratar esto aquí en Punta Cana este año 2013. Linda, háblanos un poquito de toda esta iniciativa. Mis amigas multiverses. Es un concurso de belleza un poquito diferente de otros concursos porque no es solamente el belleza, pero es también el... El cara. Todos. Es todo integral, el carácter, personalidad. Todos. Es una persona social, todas las cosas. Y en noviembre, entre noviembre 8 y noviembre 17, tenemos 30 concursantes de muchos diferentes países aquí. De Japón, de Estados Unidos, de Holanda, de Belarus, de Bélgica y muchos otros países. Para nosotros es maravilloso el ser sede de este año, de este concurso. Y como dice Linda, su presidente, es algo de novedad. No solamente se trata de belleza acá, de medidas, sino que hay una razón social. Doctora Mayelin, háblanos un poquito tú como embajadora de nuestro país. Desde que Linda y yo nos conocemos hace tiempo, Linda fue Miss Holanda. Y hace mucho tiempo yo fui Miss República Dominicana. Entonces nos conocemos. Linda también es la presidenta de la Cámara de Comercio Dominica Holandesa en Holanda. Cosa que ya la apertura hacia nuestro país a nivel comercial existe. Y yo soy una representante comercial de la República Dominicana en el extranjero. Entonces, ella teniendo este vínculo, teniendo ya sus propias franquicias para concursos de belleza internacionales, ella elaboró, ella apoyó, aparte de ser Miss Holanda, ella entrenó muchas Miss Holandas. Tuvo otras franquicias de concursos internacionales de belleza. Y ahora su propia franquicia multiverse. Yo le dije, Linda, el éxito de este concurso es que sea en República Dominicana. Debemos mantener el lazo. Y en realidad yo lo veo y ella lo ve también como una unión ganadora. Porque se celebra en noviembre y el clima y la belleza de las playas dominicanas es indiscutible. Y en noviembre todavía más valioso porque en otras partes del mundo hace mucho frío. Además, un concurso que se celebre siempre en el mismo país, que logremos en realidad ser la sede fija del multiverse, va a ayudar a todos a la promoción del país en el mundo entero. Claro, sí. Porque multiverse se presenta en realidad en todo el mundo. Van a ser transmisiones directas, grabadas. Hay un programa telerealidad que va con el concurso, donde se empieza a grabar desde que la mía ya pisa en República Dominicana. Entonces va a ser una promoción muy buena para el país, pero también fija lazos con, por ejemplo, este programa, con los periodistas, con los hoteles y todos vamos a crecer al mismo tiempo. Una pregunta linda. ¿Vamos a tener representantes de Dominicana en este concurso? Sí, también, sí. ¿Qué tiene la joven o las jóvenes para participar en este gran concurso? El año es de 18, de 26. Y en la otra parte, porque es Miss y Mrs, es también 20 de 35. Y eres mujeres con parejas, con niños es posible. El Miss sin niños, el MRS, con niños es posible. Y también eres modelos, una escuela muy buena, una moral muy buena, una cara, un cuerpo muy bueno. Sí, eso es un paquete de total. O sea, que vamos a tener las dos versiones unidas acá en este gran concurso. Son dos coronas. Son dos coronas. Las chicas que son solteras y las no solteras. Pero excelente eso. ¿Con qué tiempo de anticipación en esta oportunidad pretenden ustedes preparar a las chicas para el concurso? Depende, depende mucho. Un país prende mucho tiempo, en otro país un poquito menos. Pero en Holanda y Bélgica y todos los países de Europa, un año de preparar por este concurso. Porque sabemos que lo que va a recaudarse acá va directamente para ciertas instituciones de República Dominicana. Sí, esa es una también de las ventajas. Y es también la mística del concurso. Por eso me gusta mucho ayudarlo. Porque aparte de la belleza, hace mucho énfasis en la inteligencia, en el poder de la mujer de automejorarse ella misma, de estudiar, de un desarrollo integral de la mujer. Entonces, en el concurso ellos hacen selección. O sea, no quieren una mujer arrogante, no quieren una mujer maleducada, no quieren una mujer que no tenga interés en obras sociales. Y las obras sociales y el trabajo social que hagan es muy importante. Entonces, desde allá ya están haciendo eventos para recaudar fondos, para donarlos en República Dominicana. Desde allá ya hay en Bélgica hay un contenedor entero preparado con medicina, ropa, que reunió la candidata de Bélgica. La de Bélgica. La de Bélgica. O sea, es parte de su trabajo social y de participar en el concurso. Entonces, el año pasado ayudaron a la obra Los Niños de Cristo, que es un orfanato que se encuentra en La Romana. Este año, aparte de Los Niños de Cristo, de La Romana, van a ayudar a la fundación SOS Monseñor Noel de Bonao. Ellos dan medicina, ayudan a los niños pobres, a las familias pobres de las montañas de Bonao. Entonces, las muchachas van a ir a pasar un día al orfanato y van a ir un día al campo, van a bañarse en el río, van a compartir con los niños y a llevar las donaciones. Lo interesante de todo esto, Mayelin y también Linda, es que ustedes, dos mujeres que fueron reinas de belleza, se estén uniendo por una gran causa. Porque es una gran causa el ustedes traer acá a Dominicana un poco o devolviendo un poco de lo que ustedes han ganado en experiencia en este tipo de concurso. Quizás agregando cosas que ustedes en su época dijeron hace falta o me gustaría agregar aquello, quitar acá. Me imagino que es algo así, Linda. Sí, pero no es solamente Miss and Mrs. Multifor, es el concurso hacer este, pero es también el Chicas de Países hacer fundraisers por el Niños y por el Médica Mentes también. Tengo una franquicia de Bélgica y una escuela allá ayuda con los niños de allá por darme médicamente, uquetes, todas las cosas que necesito para aquí de ayudar. Es una otra parte, es una parte muy importante. Diría que una de las más importantes, ¿verdad? Que es Imaginin, que no solamente estén trabajando volcadas a donde se va a celebrar el concurso, sino que en el país de origen estén trabajando. Pero eso es una parte de dar el liderazgo, de ejercitar el liderazgo de esas muchachas jóvenes. Se le ponen esas tareas, ¿qué tú puedes hacer? Entonces, cada una inventa su forma, cómo yo puedo hacer, cómo yo puedo darme a conocer en mi país, en mi comunidad, cómo puedo trabajar para una obra de bien social. Entonces, ahí sale no solamente una profesional, sino mujeres jóvenes que van a estar involucradas en su país y en las necesidades que hay dentro de su país y fuera de su país también. Y que nosotros también le estamos como adoptando. Porque fíjate que las que vinieron el año pasado, ya han regresado varias, han vuelto de vacaciones. Permítanme hacer un corte al público también. Nos vamos a un corte comercial y de vuelta vamos a estar hablando de este concurso internacional que se va a celebrar aquí en noviembre en Punta Cana, República Dominicana. Hace unos 50 años, sembramos una marca hoy reconocida, apreciada y famosa. Desde entonces, elaboramos el mejor maíz dulce. Maíz dulce, la famosa, que ahora presentamos con nuevas etiquetas, manteniendo la tradicional y altísima calidad de siempre. De la famosa, claro, la famosa, lo más natural. Me trae para beber una copa de vino rosé, francesa por supuesto, y luego un risotto italiano de calamares en su tinta, por favor. Eso suena bien, pero a mí tú me vas a traer mi sancochito, con su bocatico, picadito, chiquitico, su totocito, su arrocito, su aceitico de oliva. Ah, que no se te olvide mi cervecita, mi tía de novia. Atrévete Prueba el sabor de tu país Atrévete La aventura te espera Atrévete Desde lejos muchos sueñan con venir Atrévete Tu isla tiene mil historias que contar Atrévete, descubre tu país Atrévete 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 Descubre tu país Ministerio de Turismo Turismo para todos ¿Y me trae unos tostoncitos, por favor? ¡Ajoo! Atrévete Hace unos 50 años, sembramos una marca hoy reconocida, apreciada y famosa. Desde entonces, elaboramos los mejores gandules. Sabrosos gandules, tiernos verdecitos, dan a tus monos sopas y sancochos, más aroma y color, y a muchas, muchas recetas más. Gandules la famosa, que ahora presentamos con nuevas etiquetas, manteniendo la tradicional y altísima calidad de siempre. De la famosa, claro, la famosa, lo más natural. De vuelta con ustedes, Mañana en Casa TV, continúa con este gran tema de interés, belleza, una belleza con una razón social. Recuerden que este gran concurso internacional que estamos hablando con nuestras dos grandes invitadas en el día de hoy, tienen detrás una fundación. Y Linda Grein nos va a hablar de esa fundación. ¿Qué han hecho ustedes con ese respaldo de esa fundación que tú has creado? Esta fundación, el nombre es Women Empowerment, no sé en español, pero el causa es muchas mujeres, también en Holanda, también en Estados Unidos, todos, de tres años, caminar el calle con menos de... Pero eso es una cosa muy importante de darme un poquito de empowerment. Seguridad. Seguridad es muy importante para mujer, de trabajar, de aprender de los niños, todas las cosas. Mayelin, nos gustaría aportar un poquito más sobre la labor de la fundación. Sabemos que la fundación celebró un desfile aquí en Casa de Campo. Sí. El año pasado, un día fue dedicado a un desfile de modas precioso. Creo que tuvieron ropa de Jenny Polanco. Sí. Ah, Jenny Polanco. Lindo. Entonces, ese desfile de moda, los beneficios económicos fueron donados al orfanato Niños de Cristo. Sí. Entonces, siempre funciona el concurso para las que quieren concursar como bellas, pero la fundación dentro de Europa ayuda a las mujeres. O sea, es un centro donde las mujeres aprenden cómo proyectarse, cómo tener seguridad en ellas mismas. Entonces, muchas han tenido problemas. Hay problemas de mujeres que fueron maltratadas, que tuvieron diferentes historias en su vida y que aún a veces siendo profesionales muestran mucha inseguridad. Entonces, entran ahí, a veces llegan a este lugar por dos y tres años y luego salen unas mujeres diferentes, capaces de hablar en público, de sentirse seguras en su trabajo, de tener mejores trabajos. Porque la seguridad te lleva a caminar mejor, ya sea en tu vida personal o en tu vida profesional. Linda, ¿cuántas mujeres han pasado ya por la fundación requiriendo este tipo de ayuda? Depende de año, pero 50 mujeres por año. Por año. Sí. Y no es solamente mujeres, es también niños. Y niños también. Porque es mejor de trabajar, de trabajar con niños también, sí. Niñas jóvenes que también empiezan de 13, 14 años que van por eso mismo, falta de seguridad. Buen trabajo, felicitaciones, Linda. Muchas gracias. Es mucho basado en las obras benéficas. Sí. Y eso mismo, ayudar a otros, ayuda a uno mismo. Y ese es como el sentido de todo lo que engloba, ayuda a otro para ayudarte a ti mismo. Estas dos grandes mujeres profesionales, inteligentes, bellas, han reunido todas estas cualidades para realmente estarle presentando a la República Dominicana este gran evento internacional. a celebrarse en noviembre en Punta Cana. Ahora, eso está aquí ya, noviembre. El fecha es noviembre 8 de noviembre 17 y el ganador es cinco días más. Ah, o sea que vamos a tener la oportunidad de compartir con los ganadores acá en Dominicana por cinco días. Las ganadoras te quedarán una semana más para poder volver a tu programa, por supuesto, para que la gente las conozca y para darle mayor promoción. Claro que sí. Ustedes celebran ya, Linda, segundo año acá en República Dominicana el concurso. Sí, segundo, sí. El proyecto a corto plazo es que el concurso sea desde acá. Que la base, la sede del concurso sea siempre República Dominicana. ¿Te acuerdas cuando Miss Mundo era siempre en Londres? Sí. O sea, pensamos que la idea es que Miss Multiverse sea siempre República Dominicana. No, yo pienso que es mejor de un país. Sí. Con mucho ayudar de país y también con mucho ayudar de país y de compañías de aquí. Sí. Es mejor solamente un país. Yo pienso esto. Bueno, felicitaciones a ambas. Público de mañana en Casa TV, yo estoy feliz de haber recibido a dos damas. Dos damas están trabajando, señores desde el exterior, para República Dominicana. Y, como se pueden dar cuenta, son noticias positivas. Pues, ante todo, recuerden que todo lo que se va a recaudar en este gran evento internacional que se celebra en Punta Cana, en noviembre, aquí, en el país, va hacia instituciones que necesitan una mano solidaria. Linda Gray, gracias por tomarnos en cuenta, en nombre del país, agradecida de lo que estás haciendo. Y a la doctora Mayelin, que le puedo decir, una gran representante comercial de nuestro país en el extranjero. Gracias a ambas. Gracias a ti. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a corte y de vuelta con ustedes en segundos.